Padres, familias, estudiantes, todos. En realidad es un honor de parte del Ministerio de Salud estar aquí presente, dando continuidad, como dijo la licenciada Cañarte, a uno de los programas que lleva a cabo nuestro ministerio, como es el de los errores refractarios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros nos preocupamos mucho por la visión de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por lo tanto, hemos estado haciendo un control a ellos, han sido los escogidos. Nosotros quisiéramos haber hecho más, pero también nos ajustamos a un presupuesto. Entonces hemos hecho un control, hemos detectado su patología y en este momento pues estamos entregando los lentes que ellos necesitan para hacer sus actividades diarias. A veces no sabemos por qué el niño en sus labores diarias escolares no nos brinda todo lo que se necesita. El niño no aprende y decimos pues qué es lo que le pasa al niño. Y a veces es por falta de visión, que no se lo comunica o no se lo... Tal vez no se dio cuenta de que esto está pasando o el familiar. Entonces en este momento estamos aquí para hacer entrega de estos lentes en este programa que se llama Errores Refractarios.